Cuando te piden una de Bad Bunny Cuando vas a la feria Mira amor, ¿está igual que tu c**cha? Bien gordita Cuando no te quieres bañar Nunca he visto que alguien se muera por no bañarse, pero de pulmonía sí he visto, así que ¿pa' qué me arriesgo? Las cantinas en mi país Cuando eres rica Ni modo, a trabajar, porque rica nada más tengo la c**la, vámonos Cuando molestas a tu novio Oye amor, ahora quiero jugar a Argentina, porque ya son las 10 No, no mami, Michelle no me da nada de risa Tu amigo, el cinéfilo ¿Y ahí está la película de Disney y la de Pinocho? No Ah bueno, pues la tienen que ver porque esa película tiene un gran mensaje El mensaje es que de un palo puede salir un niño Póngase de pilas breves Cuando estás con tu novia Cuando sacas el mamalón ¿Sabes por qué me detuve? Porque se lo permití Cuando parten la piñata Dale, 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 dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le eres de una Ya le eres de dos Tu compa, el cantante Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú El Mickey Belicón Cuando te encuentras a Shakira 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 Shakira, ¿eres tú? Wow Imitaciones chidas ¿En serio? ¿En serio? Una marca de misda Una marca de misda Ay, toma el tiro Cuando no hay presupuesto Tu amiga en los restaurantes Ah, Salabarata Ufas, trufas Ah, perro Cuando ves a Checo Pérez Checo, ya te puedo divorciar Cuando aprendes a patinar Vamos a estar estrenando esta Y van a poder disfrutar De toda esta pista de hielo Que está aquí en la alcaldía ¿No? ¿Y la alcaldía? César Miguel Hidalgo Todo bien, todo bien Todo bien, César No, ahí agárrame a mi, Ana Cuando eres alucín Y recuerda, emplomada Entre más alucín Más chiquito el pilín ¡Ah, cha, cha, cha! La mini posada Ay, por favor, Julián Somos tres Ni al caso Cuando vas a una pequeña reunión Me contrataron Para una pequeña amenización Los clientes Cuando tienes, aguante Yo aguanto tres deliciosos Ya al cuarto les pego en la pared Y les digo Dejen dormir, hijos Cuando te llama tu mamá en la peda Yo en la peda Cuando veo veinte llamadas perdidas de mi ama ¡No, hombre! ¡Ay, los libros! Sale Tu hermano, el celoso Julio, ¿pero por qué te enojas? Y si te queda viendo ese güey Nomás porque me ve peinado Cree que soy niño bueno Me le pongo una Cuando sales a la calle Buenas noches Bienvenidas a la calle Que tengan una gran estancia Cuando no te invitan a la foto Jaja, ¿tú te agüitarías? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no te parece! ¡Ven, ven, ven, ven! Cuando vas a la casa de tu novia No me estés tomando Fotografías No te muevas ¡Ay! ¡Ay, policía! Tu compa el toro Venga, 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 primo A ver, a ver, a ver A todas las mujeres Que me están comenzando a seguir Por favor de poner públicas Sus cuentas Porque por ejemplo, miren Vale, guión bajo Mon, guión bajo Guión bajo Tiene privada su cuenta ¡Rápido! Te va a acabar el tiempo No puedo ver si está guapa Las piñatas de mi país El radio en cochinero Me la pede el canto Que hasta ya lo torcieron Y pisa la de flo Que nos vienen siguiendo Tu compa en la chamba Ojalá me vea mi patrón Ojalá me vea mi patrón Para que me dé un bono ¿Ven? Vienen bien puliditos Ojalá me vea mi patrón Cuando no terminas el video Yo soy Kim y este es mi primer cantarito Yo soy Fer y este es mi primer cantarito Yo soy Lucía y este es mi primer cantarito El video no se pudo terminar Porque nos peleamos con unas buchonas Y aventamos los cantaritos Cuando te pierdes Aquí estoy Aprendo si vas me tan Corre Intercambios en mi país Por esto no me gustan los intercambios navideños Me regalaron en pollo Y yo regalé en reloj Solo me queda sonreír amablemente Cuando se termina la posada ¿Cómo terminaste la posada? No, siento muy gacho Porfa, déjenme un rato aquí, amor Ey, güey, te voy a echar agua Mi amor, es que no te estoy diciendo nada malo Te estoy diciendo que te vamos a llevar allá Para que te sientes allá Amor, aquí Amor, allá ya te acomodé Para que estés sentada No, amor, mírame, estoy muy gacho Pero, güey, yo te vamos a cargar, amor No, es que neta Es aquí, ira, ira, ira Ey, qué rollo, racita Esperemos les haya gustado muchísimo este video Ya andamos en estas fechas del año Donde se termina Donde se siente más nostalgia Los queremos mucho, raza Muchas gracias por ver los videos Y darle mucho apoyo Aquí estamos siempre viendo sus comentarios Si hay razón, ahí lo que quieran Los leemos siempre Les mandamos también nuestros mejores deseos Que pasen una feliz Navidad Acompañado de sus seres queridos De sus novias De sus esposas De lo que sea, raza Su familia, raza Bueno, racita No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN